Bien, en las pistas de Expo Prado ya comienzan a aparecer los grandes campeones, en este caso la gran campeona puro de origen de la Raja Texel del establecimiento San Ignacio de Cerro Largo, estamos con Hugo Martínez, su principal, cuéntame un poco cómo ha sido esta jura, cuáles son las características de la campeona. Bueno, muy contento porque en este año nos tocó el premio, pero en realidad la cordera es muy correcta, reúne las principales condiciones de la raza, tiene buenos aplomos, buen largo, es muy carnicera, se desplaza muy bien, cosa que coincide con lo que el jurado buscaba hoy en este jurado. Una raza esencialmente productora de carne, ¿qué futuro le encuentra usted a la Texel en materia productiva? Bueno, nosotros apostamos hace muchos años a esta raza por producir carne en condiciones baratas, que es lo que precisamos hoy, los altos costos que tiene la producción hoy en día en el Uruguay, requiere de animales que sean eficientes en convertir pasto en carne, y esta raza es lo que precisamente las cualidades que tiene de producir carne en condiciones muy baratas. ¿Cuál ha sido la línea genética que han seleccionado ustedes para seguir adelante con esta raza? Bueno, en realidad yo soy un seguidor de la majada de mi padre, de que hace 40 años que criaba Texel, hoy en día él no está, pero bueno, nosotros tratamos de seguir esas líneas que él empezó hace 40 años y es lo que hacemos. Dicen que la ovniocultura está difícil en el Uruguay, por una cantidad de condiciones más allá de los altos costos que todo el agro tiene, también de predadores y de otras condiciones como el abigeato, ¿cómo las sobrellevan ustedes en Cerro Largo? Y bueno, como en todos lados, problemas de abigiatos, de perros, de depredadores existen, aparentemente es difícil combatirlo, pero bueno, nosotros seguimos apostando igual a través de mayor cuidado de repente de las majadas, y bueno, apostamos a seguir produciendo en las condiciones que hoy en día se presentan. Bueno, con el reelecto presidente Texel, Diego Richetto, aquí en la pista de Texel, donde obviamente este año también se nota el crecimiento de la raza, con cabañas nuevas, con una presencia importante en pista. Sí, bueno, primero buenos días Jorge, un gusto estar contigo, y bueno, sí, con un nivel muy bueno, con una muestra muy importante, estamos muy contentos. ¿Qué podés comentar acerca de esta presencia tan numerosa, pero también con tanta calidad? Y bueno, que las cabañas vienen creciendo día a día, hay cabañas chicas, hay muchas cabañas chicas que vienen por primera vez, con muy buenos animales, quiere decir que tenemos un futuro muy lindo para la huinocultura, que haya mucha gente joven, y no te olvides que al finalizar el día tenemos la fiesta de los cabañeritos, donde los chicos hasta 10 años de la raza Texel participan en un concurso de cabañeritos. Haciendo a las nuevas generaciones en una actividad que aparentemente está afianzándose, no sólo en lo que tiene que ver con la selección de genética, sino también con el comercio de carne y avina en el mundo, fundamentalmente por aquellos mercados que se está afianzando nuestro país, y que adquieren la carne ovina, ya no como un commodity, sino como una delicatessen, como se dice habitualmente. Exactamente, porque hoy el mundo está ávido de proteína animal de parte de cordero, la gente paga muy bien los mercados de alto poder adquisitivo a los que accedimos ahora, por ejemplo a Estados Unidos, y en el momento que ingresas a Estados Unidos, ingresas a todas partes del mundo, podemos competir en cualquier lado con el mejor producto. Desde lo institucional, ¿cuáles son los próximos pasos fundamentales que dará la Texel a vida cuenta de tu presidencia y seguramente de muchas inquietudes de hacer cosas para adelante? Bueno, seguir en el camino del consorcio, donde la Texel es parte integrante, donde todas las razas hoy tenemos voz y voto en el mismo, y que bueno, como todos siempre hablamos, las cosas, la innovación en Uruguay y las cosas nuevas siempre cuestan, esto no está exento de lo que pasa en Uruguay y también nos cuesta un poco convencer a la gente que este es un camino que sería muy importante para el país, donde ir a competir con Oceanía en los altos mercados de poder adquisitivo, con esta carne de super calidad. Y se viene la primera Expo Nacional Texel. Se viene la Expo Nacional Texel, es una cosa que promocionamos nosotros en esta directiva, va a ser en el departamento de Salto en el mes de abril, así que bueno, ya estarán después con toda la información y agradecerle a la agropecuaria de Salto por la invitación y por confiar en nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!